Si hace frío que no se tape, Chris lo peor es contestar ¿Tienes frío o calor ahí arriba? Vale, vale, no, es que dicen que te tapes lo mínimo posible Dicen que te pongas un trapo en la cabeza y otro en el culete Y dicen que sonreír hace que baje la fiebre Así que sonríe, sonríe mucho ahora Mucho más Ahí, ahí, ahí Dicen que si te tapas te sube la cabeza Baneada, Chris lo Baneada En mi patria, Espíritu, Santi Amén Tápate lo mínimo posible Lo mínimo posible Dice que le digas o que vayas con Boggy al lado de Boggy Dice que la fiebre se tiene que sudar Así que hace ejercicio Unos push-ups o algo Ah, sí, 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 perfecto Otro time out Ah, en 15 o 20 minutos nos comenta Si no, pues subimos Ah, es que en 200 es muy difícil Hostia, claro Ah, dificultad 50 es...